Y lo ideal es, por supuesto, consultarlo a él, hablar con los expertos en la materia, los entendidos en temas judiciales y policiales, que por ejemplo, lo tenemos, como ustedes ya saben, a nuestro querido amigo y editorialista, el doctor Edgardo Miller. ¿Cómo va, Edgardo? Un gusto saludarte. Bienvenido, como siempre. Hola, Pedro. Bien, muy bien. Audiencia Galáctica. Bueno, realmente hoy hay noticias judiciales importantes. Ya sé que la semana próxima, el 6, del cual me voy a ocupar... Hay que prepararse con todas las baterías, ¿no? Sí. Claro. Pero bueno, hoy se confirmó un adelanto que cuando comenzó el juicio Jodí en Galáctica, que el juicio de Nicolás Pachelo por el crimen de María Marta García Belsunce iba a ser un sobrecimiento, porque no había pruebas suficientes, y tal cual fallaron hoy en el tribunal de San Isidro. Sí. Porque evidentemente este fue un juicio, como para, de alguna manera, complacer a Carrascoz y compañía, de un horrendo crimen ocurrido el 27 de octubre de 2002, que lamentablemente no va a tener ningún tipo de vuelta atrás, porque esto era la última acción que correspondía. Evidentemente hay que hacer un poco de historia. María Marta fue muerta el 27 de octubre de 2002, un día que había un partido de boca con River, y que llovió en esa tarde. Evidentemente la familia tuvo gran responsabilidad en lo que fue el encubrimiento, porque hubo una confusión de parte de la familia de un golpe en la cabeza con seis disparos. Es inadmisible que alguien no pueda haber visto seis disparos, porque mirá, un golpe causa una determinada lesión traumatológica, pero seis disparos son imposibles de no detectar, porque además produce una hinchazón, una deformación del cráneo impresionante. Es raro eso, ¿no? Muy raro. Llegó primero, claro, claro, y además el mismo Horacio García Belsun, se abogaba de profesión, dijo pituto cuando él sabe muy bien lo que es un proyectil, porque los abogados conocemos ese tema. Bueno, evidentemente Bolina Pico primero hizo la vista gorda, porque ahí el primero que empezó a ensuciar la investigación, a embarrar la cancha, fue el fiscal de casación, el potro Romero Vica. Él lo llamó por teléfono a Molina Pico, que era hijo de aquel comandante de la Armada, Molina Pico, el eminente de Molina Pico, y le dijo que era un agente importante, que eso había sido un accidente, que así tenía que investigar como un accidente. Bueno, se falsearon certificados de defunción, porque ahora, bueno, Carrascoz y compañía se hacen las víctimas, pero se falsearon certificados de defunción, se sepultó a la mujer sin ningún tipo de autopsia, cuando fue una muerte por trauma, porque golpe, paro de una muerte por trauma, no se hizo la autopsia. Recién 35 días después, el fiscal Molina Pico, alertado de lo que estaba sucediendo, decidió hacer la autopsia, se encontraron con la sorpresa de que la mujer guardaba cinco casquillos dentro de proyectiles, dentro del cerebro, y el sexto es el famoso pituto que arroja al baño el que, bueno, el abogado y ex periodista, Horacio García Belsunze, hermano de la víctima. Lo cierto es que los peritos lo encontraron, vacas ahí del canto de Carmel encontraron precisamente en la cámara séptica el famoso pituto, pero bueno, la investigación derivó en acusar a Rajoya, acusar a los médicos que habían, los médicos eran de una importante cochería, Casa Sierra, que habían falsificado el certificado de defunción, también por encubrir a varios de los familiares, bueno, ya causa, yo recuerdo que el abogado era Café Sogrus, el abogado de Carrascosa, y había un periodista, un colega nuestro, que hacía lobby a favor de Carrascosa, era notable y notorio, pues siempre Coleman escribe lo que él cree que debe pasar, y no lo que está pasando, que esto es distinto. Lo cierto es que el fallo lo condenó a Carrascosa, condenó también al médico Gaudi, condenó a Taylor, condenó a Hartig, bueno, a varios de los familiares, pero después un fallo de la Suprema Corte ordenó revisar la causa, bueno, allí en la revisión fue absuelto Carrascosa, que ya hoy cuenta con 77 años, y para que no se decrete la prescripción, decidieron el fiscal Ferrari y su equipo desviar la investigación y apuntarla hacia Nicolás Pachelo, nada más desacertado que llevarla por ese lado. Primero, la investigación de Molina Pico fue calamitosa, influida obviamente por Romero Victorica, y luego esta investigación que se hizo, yo hablé con Rivas, que fue mi profesor, Roberto Rivas, el abogado histórico de Pachelo, y él sabía muy bien que este juicio no conducía a nada. Lo cierto es que 37 anuncias que se han hecho, no hubo ni siquiera el más minimo atisbo de poder interpretar la prueba como que Pachelo tenía responsabilidad en este crimen que va a quedar impune, porque esta era la última instancia que se sucedía en la justicia por el tiempo de la prescripción. Lo cierto es que lo condenaron a Pachelo por unos robos en el año 2017, 2018, 9 años de prisión, yo creo que ahí va a haber una apelación y va a haber una rebaja. Los familiares lo insultaron a Pachelo, descargaron su furia, pero bueno, lo primero que tendrían que hacer es un mea culpa y pensar por qué actuaron de la forma que actuaron en octubre, 27 de octubre de 2002. A mí no me convence la familia, ninguno, ni Carrascoza me da pena, ni siento ningún tipo de situación de que hayan sido perjudicados por la justicia. Por el contrario, lo siento responsables de parte del encubrimiento que ocurre en los casos más notables y que yo he cubierto prácticamente en los últimos 30 años. Ahora, 20 años tardó esto, dos décadas. Probablemente, nunca se llega a ninguna conclusión. 20 años. 20 años. Más de 20 años. Más de 20 años. Y bueno, el crimen que tiene trastienda a esto, porque esto no es casualidad, porque en un momento determinado, cuando lo pone en burbimiento, lo condena a Carrascoza, digo, no, esto no es el burbimiento, esto es partícipe necesario, porque además él tenía el deber de cuidar de la esposa. Yo tengo la sensación y la seguridad de que la familia de María Marta sabe lo que pasó. Sabe lo que pasó, pero bueno, pasaron los años, la investigación fue totalmente desviva, el caso de Almazo, ¿no? Casos totalmente irresueltos que van a pasar muchos años. Y mira, tengo una anécdota pequeña. Alguna vez el doctor Luis Arrichón, abogado de Alejandro Romay y abogado de Luque, precisamente el imputado, Guillermo Luque, el imputado por el tribunal de María Soledad, yo le pregunté sobre la posible resolución del crimen de María Soledad. Entonces él me regaló un libro que se llamaba Martita Sturti y otros cuentos de fantasmas, que es de un sacerdote el libro. Claro, es un crimen que ocurrió en la época de Sabatino y Gobernador en la provincia de Córdoba, y bueno, evidentemente nunca se pudo resolver. Entonces yo no entendía por qué Darrichón me había regalado el cilindro, después me di cuenta. El mensaje era que el crimen de María Soledad nunca se iba a establecer y nunca se esclareció de igualmente porque fíjate que fueron condenados Tula y Luque y todos los demás que se les ordenó a los tribunales, a la potencia de investigarlos, y a Luis Ibáñez que murió, y a Gordo Méndez, y a los Sadi, es decir, bueno, ese es un caso también muy notable del encubrimiento. El caso Cabeza, fíjate que en el caso Cabeza, la primera autopsia hecha por la policía decía que tenía un disparo en la cabeza. Consigo yo el material, lo llevo al canal, lo invito al doctor Vázquez Faneo a hacer el comentario sobre el video, entonces él me apunta a los dos disparos, digo, no, si hay uno solo, no hay dos. En televisión Vázquez Faneo marcó el segundo disparo que la autopsia original no había marcado. Date cuenta cómo funciona el encubrimiento, ¿no? Ahí parece que evidentemente hay cosas raras, extrañas, ¿no? De esta manera, ¿vos creés que la causa se cerra ahí, termina ahí, en el caso puntual de la familia? Termina por prisión, claro. No hay tutía ahí, ¿no? Termina por prisión, esta causa no... No, no, ya está, ya está, ya está y lamentablemente es un crimen más que notable, notorio y que hay que adjudicarle gran parte de la responsabilidad, no solo de la familia, sino de la familia, que se dejó llevar por las órdenes del superior, del fiscal Romero Victorica, que paz descanse, que fue el tipo que le dio las instrucciones de actuar. Claro. Ese es un tema. El otro tema tiene que ver con la detención de un individuo que prendió fuego un automóvil Corsa, allí en la zona del Congreso, y en el interior había una mujer joven de 41 años, aparentemente alcohólica, la mujer, pero bueno, con domicilio en la calle Bartolomé Mitre, con familia, según este hombre manifestó que lo quemó, el auto prendió fuego porque estaba cansado de que lo vandalizaran, pero apareció un video de este señor de Pellido Medici que lo señala y lo muestra charlando con la víctima que muere carbonizada dentro del auto. Así que es un nuevo femicidio más y vamos a reiterar que en la Argentina hay un femicidio cada 13 horas. Sí, una locura. Cada 13 horas. Estos temas de la inseguridad están preocupando cada día un poco más, Edgardo, porque realmente hay una cantidad de hechos de directivos y de asesinatos que llama poderosamente la atención. Fijate que se conoció también en el día de la fecha un promedio de 40 hechos en contra de jubilados en la Argentina por prácticamente día. Es una locura esto que está pasando, ¿no? Sí, vos fijate que la investigación de Jorge Lanata puso en el tapete millones que tiene el Ministro de Seguridad y sin embargo Berni sigue siendo el Ministro de Seguridad. A ver, Aníbal Fernández, el Ministro de Seguridad de la Nación, durante su gestión, fue el atentado de Cristina que sigue siendo el Ministro. Yo creo que en un país serio, cuando sucede un atentado, desde la... A ver, el custodia de algo más pequeño hasta el Ministro y los jefes y las autoridades de policía les desaparecen todo el mapa porque evidentemente si hay un atentado de la naturaleza como el de Cristina Fernández y no desaparece y no desaparece nadie y si tenemos un Ministro no sospechado, un Ministro que a las 3 de la tarde del día domingo para que contara el informe que ya estaba hecho del programa PPT hace una declaración y una presentación en la FIB, lo que es una vergüenza que este hombre lo sostenga. A mí no me interesa si es amigo de Cristina, si es amigo de Mauricio Macri, si es amigo... No me interesa. Lo que me preocupa es que con total liviandad seguimos teniendo funcionarios sospechados un señor que siendo médico porque este hombre... A ver, vamos a aclarar, Bernie no es militar, es médico. Es médico asimilado al Ejército. Además con pretensiones de querer ser cosas que por el escalafón militar no le va a dar, no va a llegar ni a general tampoco. Lo cierto es que este hombre tiene propiedades por millones de dólares y esto es imposible justificarlo porque, digamos, su función permanente en los últimos veintipico de años ha sido el Estado. Entonces el dinero que tiene proviene del Estado. Tener una propia gloche de un millón de dólares sin declarar... Ponete en el lugar si fueras vos, Pedro, ya estarías detenido hoy. Estarías detenido, Pedro, con elevación impositiva, vos sabés que... Claro, entonces yo digo, ¿cómo querés que funcione la justicia? Si tenemos dos minutos se diría que, bueno, uno estuvo involucrado con la Efedrina, con Juan Fernández, con la Nata, con el Gilachi, y el otro se descubre propiedades sin declarar y todo lo demás que hay detrás. El tema es serio y el tema de los hechos en aumento, en crescendo, tiene que ver con una situación que obviamente está ligada íntimamente a la situación social que se vive. y el otro tema es bueno que hoy se ha pedido el procesamiento de Tolosa Paz por los 253.000 irregularidades que hay en los planes sociales. Ella dio de baja 2.500. A ver, es una industria los planes sociales. Yo te voy a explicar algo desde mi punto de vista. Si el plan social se le da que no tiene absolutamente nada, que no tiene medios y posibilidades, yo pongo plata en mi bolsillo. Ahora, que un grupo de sinvergüenza se aprovechen de la miseria de la gente y que los manden a piquetear porque allí está la ganancia. Fíjate, el otro día piquete, mi vieja de Comodoro Pi, piquete en la ruta 2, piquete en la acción social no de... Imposible circular. Camión de la recta cortando el... de julio. Piquete frente al hotel Sheraton, llegué cuando tenía que haber llegado una hora, antes llegué una hora y 10 minutos tarde, por lo cual el celular estaba encerrando. Se puede vivir en un país donde la gente que quiere trabajar no tiene clases... No te dejan trabajar, no te dejan circular, exactamente, ahí está el problema, es lo que dice todo el mundo, estamos bancando una gran cantidad de vagos, de sinvergüenzas que encima te complican a vos tu tiempo, tu vida, porque no te permiten trabajar, no te dejan laburar en paz. Ahora, acá hay una complicidad realmente notable y llamativa, de las autoridades que no hacen lo que tienen que hacer y cuando vos los llamás y les preguntás estas cosas, yo ya estoy cansado, francamente, te digo la verdad, no quiero entrar en este juego que ellos intentan generar, que uno sea cómplice para avalar los desastres y los desastres que cometen. Por eso no quieren hablar, o sea, hemos llamado a varios funcionarios para que nos den alguna explicación y lógico, siempre están ocupados con otras cosas cuando vos te enterás que están volviendo a sus oficinas, ¿no? O paseando por ahí. Pero no quieren hablar de estas cuestiones porque saben que le vamos a preguntar todas estas inquietudes que tiene la gente porque nos llaman, nos pasan mensajes, nos dicen, mira, pasa esto, está, fulano está en tal lado, ¿cómo que dice que no? Bueno, esa es la vergüenza y la triste realidad que tiene la Argentina, que la gente que tiene que estar funcionando adecuadamente dentro de los organismos del Estado están cobrando millones de pesos por mes y no hacen nada. Lo mismo que pasa con los organismos de control de las prestadoras de servicios, el ENRE, el ENARGAS, la gente del área de comunicación, o sea, están y no funcionan, tienen cientos de empleados al PP y hace cuatro o cinco años que tienen que emitir resoluciones y no lo hacen. Lo más vergonzoso es lo que está pasando por ejemplo con el ENRE, la misma Cristina Fernández. Cristina Fernández dijo funcionarios que no funcionan. Y bueno, estamos esperando eso. Y lo dejo hace un año y tiene razón y fíjate. Por eso te digo, yo lo sé mencionar y le he dicho al propio presidente, bueno, presidente, ocúpese de este tema, vicepresidenta, bueno, ¿cómo es que se están avalando estos organismos que tienen 300, 500, mil personas y no hacen nada? Están cobrando tremendos sueldos y te cierran la puerta. O sea, muchachos, la pandemia ya pasó. Empiecen a laburar. Hace tres años que la gente está esperando que dé una resolución el ENRE. Atención, ¿cómo? Atención, Pedro. Sí, te escucho. Atención, están volviendo muy fuertes los casos de COVID. Atención. Bueno, ese es el otro tema también delicado, ¿viste? Es un tema completo. Sí. Hemos hablado con infectólogos que están preocupados, ¿eh? Te escucho, Eduardo. Totalmente. No quiero dejar pasar por alto que la investigación del atentado a la presidenta Cristina Fernández, la jueza Capuchetti delegó en el fiscal Rímolo, Rímolo, perdón, y el fiscal decidió quitar a indagatoria a Milman, a Jerry Milman, uno de los fundadores del GEN con Margarita Stolbizer, que luego pasó al vice ministro de Patricia Bullrich, por los dichos ante algunas personas en el bar Casablanca, cuando concretamente se le adjudica, ha expresado cuando yo esté camino a Mar del Plata Cristina está muerta. Bueno, había sido desechada esta investigación, ahora Milman que realmente ha dado mucho, en la fila del PRO y especialmente de Patricia Bullrich, porque le trae un problema innecesario y además porque las dos asesoras son personas que estaban en puestos claves sin tener evidentemente la capacidad y la formación suficiente, es un paso adelante porque la jueza Capuchetti se vio obligada ante tanta recusación de parte de los abogados de Cristina Fernández de tratar de ver que el expediente avance. Siguiendo con el tema, el ATE amenazó con que el Estado se quede sin Estado. ¿Qué es esto? Va a haber un paro donde si te para la ATE no funciona el Estado. Es decir, los abogados si hay una sentencia condenatoria que es posible que la haya, no en todas las imputaciones. En alguna. En alguna va a haber sentencia condenatoria con la vicepresidenta, va a haber, yo no sé si la Cámpora va a movilizar o directamente va a haber paro de ATE, va a haber paralización del Estado. Bueno, en definitiva, recordemos que este es el primer proceso que llega a sentencia, que llegó a debate de tantos políticos que están imputados, no solo Cristina Fernández. Lo cierto es que el martes 6 es un día álgido. Totalmente. Mucha gente está previendo no ir a Buenos Aires, no circular por el centro por lo que pueda pasar. Fíjate vos lo que es la decadencia de la justicia, que nadie acata lo que dice la justicia y fíjate que este juicio se ha puesto tanto en duda el proceso que en realidad los fiscales Luciani y su otro compañero de ruta han hecho un trabajo realmente no muy bueno desde el punto de vista que ni siquiera contestaron, hicieron una réplica que corresponde en el momento de que los abogados los imputados lo hicieron. Creo que esto es una cuestión muy seria institucional que está ligada también a lo que pasa con el Consejo de la Magistratura, con la intervención de la Suprema Corte, con la imposibilidad que también no asuma la diputada que estaba por la oposición designada para el Consejo de la Magistratura. Bueno, viste lo que pasó en la Paya Seca situación justamente en la Cámara de Diputados de las últimas horas. Hablamos casualmente recién con el especialista de Galáctica en temas parlamentarios Oscar Benini y nos planteaba que es un verdadero bochorno lo que pasó. Y bueno, la gente ya lo vio, o sea, ¿qué podemos acotar? Esto, lo impresentable que están siendo algunas actitudes y accionares que se generan desde un organismo tan importante que debería tener un debate y un tratamiento serio de ciertas cosas y que demuestra que no lo está haciendo, ¿no? No, bajo ningún punto de vista, no es eso solamente, sino que la cuestión central está determinada en que esta lucha por el poder de los puestos de consejo de la Magistratura es descalmada, pero bueno, creo que esto fue atinado, lo demoró a quien no le permitieron ser elegida como titular de la Cámara, la hija de Leopoldo, Cecilia Moró, igual por reglamento sigue siendo la titular de la Cámara, ella apeló la decisión de la jueza porque en realidad el fundamento es que sobre las cuestiones que decide la Cámara la Corte no tiene injerencia. Ahora vamos a ver cómo falla la Cámara porque a juez que realmente es un personaje impresentable de la política, pues le han dado la presentación que hizo en la justicia respecto a la posibilidad de que él sea, bueno, el que asuma en lugar de Doñate que es el elegido por el Frente de Todos, para resolver la Corte. A mí me parece que es muy poco serio para un país que los políticos no se pongan de acuerdo para un puesto en el Consejo de la Magistratura. ¿Qué tanto hay que esconder, viejo, para tener los jueces arreglados? ¿Qué tanto hay que esconder? Porque, a ver, en definitiva, a mí me genera todo tipo de sospecha de derecha, de izquierda y de centro. Yo no digo solamente de izquierda, de toda la meso, que los políticos no quieren tener control. ¿Y sabes qué? Recuerdo algo que no me lo puedo olvidar nunca. Porque el día de que Sergio Massa tuvo uno de los proyectos más brillantes de la historia argentina, cuando quiso hacer la extinción del dominio para aquellos bienes mal habidos de funcionarios del Estado, no lo acompañó nadie. Un proyecto que pasó, quedó un desuetudo, quedó fuera del tratamiento parlamentario, porque evidentemente a nadie le conviene investigar los bienes que se compran con dinero mal habido. Entonces digo, Massa, que ha sido un tipo inteligente, que le han apostado poco a la economía, sin embargo, la está llevando, la está piloteando con lo que hay. Sí, se la va piloteando. Porque hay poco en la Argentina. La viene piloteando con esfuerzo. Realmente, no es un hombre que a mí me agrade, pero tengo que reconocer que agarró un fierro caliente el tipo y lo está manejando. Bueno, lo está manejando, o sea, consiguió la tarasca para comprar el avión presidencial y dar justamente un aporte para descomprimir la situación económica, ¿no? O sea, que se quede tranquilo el presidente que no va a tener un dron, sino que va a tener un Boeing seguramente en los próximos tiempos, ¿no? Por lo menos va a terminar su mandato viajando y estrenando el avión presidencial. te explico algo, Pedro. Sí. Son todos responsables porque Mauricio Macri lo metió en un hangar y no lo usó más, el avión lo abandonaron allá cuando fue presidente por el 2015. El avión se deterioró un avión que se podía haber repasado como se hace si se lleva a la fábrica, lo repasan por un millón de dólares que lo entregan nuevo el avión, ahora vale tres millones y vamos a gastar 22 innecesarios porque no es necesario que un país que está en mala situación como el nuestro gaste 22 millones de dólares en el avión, además que no hay presupuesto. No, no, es que no hay presupuesto tampoco y no hay financiación, tiene que depositarte el dinero para poder comprar el avión. O sea, no es el momento para hacerlo. Esto tiene una excusa de que se descompuja el presidente en Indonesia. Yo veo que en otros países del mundo funcionarios que viajan en subte, viejos. Sí, en subte viajan en un avión de línea y chau, ¿para qué invertir tanto dinero mientras tenemos un 70% más de chicos que no tienen una comida diaria? No piensan eso, ¿viste? Eso es lo que más calentura le da a la gente. O sea, el desagrado que provocan es esto que es mantener la miseria de algo elemental como ser aportar los dineros necesarios para que los jubilados puedan vivir con dignidad, aportar los dineros necesarios para que pueda haber una saludable coherente y no ver toda esta atrocidad que padecimos y que quedó demostrado durante la pandemia, ¿no? por algo están las piedras que dejó la gente y que inclusive la propia vocera presidencial los otros días habló con otros extranjeros, le dio explicaciones, no hace falta dar explicaciones, la gente sabe por qué están ahí, por qué se hizo y por qué generaron todo este tema de intentar ocultar la realidad del dolor de muchas familias que perdieron a seres queridos innecesariamente, pero también el dolor está justamente ahí en el tema en la hambruna de nuestros chicos de las niñas y niños como dicen ellos que realmente no le tienen consideración que los han llevado a esa dramática vivencia que están atravesando, ¿no? Qué lindo, qué distinto sería de que piensen analizar un poco con un poco más de coherencia, ¿no? Brindar o distraer esos millones de mangos que se pueden solucionar de otra manera, no hace falta comprar un avión, señores gobernantes, lo que hace falta es darle una digna calidad de vida a los ciudadanos, ¿no? Un temita, Edgardo. Realmente sí, así que bueno, esperemos el marco próximo a ver qué sucede con el fallo famoso por la causa de vialidad nacional, creo que hay que tener mucho cuidado y mucha atención con la repercusión y con la red de lo que pueda suceder con este fallo, en lo demás, lamentablemente los números de la justicia no son buenos, ni siquiera creo que hay tanto efervescencia con el mundial de fútbol, porque Argentina es un pueblo muy futbolero y que en otro momento hubiese ocasionado, yo creo que la gente está tan preocupada en tantas cuestiones que todavía ha sido, digamos, en las primeras etapas del mundial, pero bueno, lo cierto es que Argentina, que es una selección de la asociación del fútbol argentino y no representa a la Argentina, atención, no es la selección de un país, es la selección de la AFA, que es una institución civil sin fines de lucro, atención, digamos esto, así que bueno. Pero que ha hecho grandes negociados, aclaremos hecho que ha hecho evidentemente desde la época del mundial 78 en adelante, tremendos negociados y ha repartido guita para algunos amigos del poder de turno que la están disfrutando en Estados Unidos, en Europa, en otro lugar, eso también hay que decir solo a la gente para que abran los ojos y se despabile. Esperemos. Un gran abrazo, Edgardo, como siempre, gracias. Estaremos atentos. La columna la pueden volver a ver. Seguramente, sí, seguramente la gente lo va a poder observar hoy a la noche. La columna la repetición en YouTube. Exactamente. No, no, vamos con la repetición hoy a la noche como lo hacemos siempre, después el fin de semana y luego lo cargamos en todas las redes sociales, en el canal de Galáctica, en el canal de YouTube, por supuesto, en el canal de Spotify y en el canal también de Odise para que la gente tenga las distintas variables y opciones como para poder ver justamente el trabajo democrático y pluralista que generamos con este periodismo en Galáctica Internacional. Edgardo, pasalo lindo y a estar atento y te vamos a convocar martes o miércoles a ver cómo se van definiendo los temas. Una mención, Pedro. Sí. Una mención importante, querido amigo nuestro, Antonio Laceras. Ha recibido el premio de ADEPA, el reconocimiento, sí, sí, le mando un gran saludo y se lo... De ADEPA por una nota sencilla. Sí, La verdad que un orgullo de un amigo que saca un premio de ADEPA, un investigador, un estudioso como es Antonio. Exactamente. La verdad que nos pone muy contentos, le mandé ya las felicitaciones a través de las redes sociales cuando me enteré a la madrugada y, bueno, lo hacemos públicamente también, el reconocimiento para el trabajo de tantos años de un querido amigo, un gran profesional, un tipo que está comprometido con la realidad de lo que pasa en el país, ¿no? Como lo es Antonio, ¿eh? Un gran abrazo públicamente se lo decimos ahora al querido Antonio y que lo disfrute, que lo disfrute en familia, en plenitud, porque estas son las cosas lindas de la vida, ¿no? Que haya habido un reconocimiento de esas características para un tipo laburante como lo es Antonio que, bueno, viene trabajando de décadas realmente y que lo conocemos, el esfuerzo y la garra que le pone a todo el laburo que él genera y que emprende, ¿no? Gracias, Pedro. Un abrazo grande. Igualmente para vos, querido. Disfruta el fin de semana y reiteramos el gran abrazo público. Buen fin de semana, ¿eh? Gracias. Para nuestro amigo también en común, el doctor Antonio Laceras, ¿eh? Vamos a ver cómo sigue esto, así que en la semana estemos atentos a ver cómo va la resolución de este tema judicial importante. Y el martes seguro que se tenga que convocar. Sí, sí, el martes vamos a estar hablando para ver qué va pasando. Sí, señor. Pásalo lindo. Gracias, ¿eh? El doctor Edgardo Miller como siempre acercándonos las perlitas de lo que acontece en el mundo judicial y policial. Hoy tocamos más el tema judicial porque es lo que más está preocupando a la sociedad en estas horas. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.